muy buenas gente aquí mr danieco con otro vídeo más para el canal estamos en rocket league y os traigo este vídeo porque recientemente ha salido una nueva actualización bastante chula y un dlc también sobre la nba vamos a ver en qué consiste el dlc el dlc es un dlc de banderas vale con las banderas de los equipos de la nba no tiene más historia a ello me he puesto la de san antonio spurs y también he estado jugando al nuevo modo que ha venido gratis con la actualización y me han dado cosillas nuevas que parece ser que lo han puesto nuevo como éste este modelo del juego warms que está bastante chulo y luego han puesto aquí me han traído nuevos antenas de videojuegos por ejemplo de euro track han puesto ese camión que está súper chulo en god simulator este de portal y este de warms una granada vale me faltarían estos también así que nada eso sería que en cuanto a al dlc y lo que y lo de las antenas que han dado gratis jugando partidos que todavía me faltan pero lo que es nuevo gratuito en la actualización es este modo de baloncesto sólo se puede jugar en dos contra dos no es un partido competitivo vale es normal así que vamos a verlo porque está muy bien logrado y muy bien conseguido vamos a darle a encontrar partido y veréis cómo es la caña he jugado ya pues cuatro partidos o así hemos ganado dos perdidos más o menos así que está muy pero que mucho me quita las gafas porque veo de cerca de lejos no pero de cerca sí así que fijaos a mí me ha metido en un partido partido que ya estaba empezado es lo que tiene al ser competitivo bueno como veis ahí veis las dos canatas con los tableros yo que quería empezar un partido desde el principio pero bueno está recién empezado mola mucho el sonido ambiente el sonido de balón eso entra eso entra o la saca es difícil sacar los balones aquí puedes pasar por debajo del aro pero la pelota no la pelota no puede pasar por debajo del aro rebota pero está muy conseguido el sonido ambiente el sonido de la pista las bocinas cuando en cestas cuando en cestas el chirriar de los zapatos de los de las botas de balones que es que no hay jugadores que se oye de vez cuando también si lo fijas ahí levantado en el aro está súper divertido este modo de juego a ver aquí chapo con los creadores de rocket league que se lo están currando bastante claro para este modo de juego hay que controlar un poco el tema de de volar porque si no puede resultar algo complicado es difícil eh parece que no pero es difícil encestar claro sobre todo ahora mismo que todo el mundo está aprendiendo ojo, 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 tablero, no, se va a afuera es difícil controlar eh, es difícil a ver si eso entra, si eso entra, oh la han sacado cabrones veis como rebota ojo, eso, eso, va a afuera, va a afuera ah mierda el equipo azul son compañeros está el mismo equipo bueno el mismo equipo de cliente, pero creo que se han hecho grupo así que nada, esta actualización de esta pista de este modo de juego la tenéis todas las personas que tengan el fútbol porque es, como digo, una concentración de abril de operación y tal que es el mismo día de hoy, martes vamos a ver... si eso entra entra, entra, entra hol me ha quitado el otro porque creo que entraba muy difícil no pasa nada ha sido... ha sido ali-hu que bueno chaval, que bueno veis así es como se empiezan todos los partidos con ese salto inicial mola muchísimo lo que crea bastante bien ese balón arriba del aire y que salten todos vamos a ver mola mola, que bueno es muy difícil sacar hay que sacarlo prácticamente volando pero mola eh el aire y el aire es tan muy chulo El juego está muy, pero que es muy chulo, el juego ya de por sí, a la mierda, se enganchaba, a si ahora hay que ponerle esto de baloncesto, más todavía. No, eso no entra. ¡Hostia! ¡Hijo de puta! No hay que salir con el turbo, hay que volar al principio, pero acostumbrado a salir en todos los campos con el turbo, y eso es canastote. Y eso es canastote, canastote, canastote. Fijaos ahí como lo tengo, la sacan, fijaos como la sacan el hijo de puta, pero la vuelva a caer, y eso va para adentro, sí señor. No, 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 se va afuera, se va afuera, se va afuera. Hostia, ha tocado en el aro, sí. Vale, vale, bien. Bueno, va a haber el prórroga, la primera vez que pruebo el prórroga aquí. Bueno, si no lo remedia nadie. Vale, 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 vale. Si hay tiempo de entrar en la primera vez que pruebo el prórroga, en este modo de baloncesto. ¡Ay, mierda! ¡Qué gente está viendo recto! ¡Uu, alarme! ¡Joder! ¡Uy, una espeza española! ¡Uy, ya que se la pongo! ¡Oh, mierda, mierda, mierda! ¡Qué mal he hecho! ¡Ojo, ojo! ¡No! ¡Ah! ¡Minta! No va a entrar... Bien, bien sacada... ¡No! ¡Oh! ¡No! Vale, vale, vale... ¡Venga, compil! ¡No! ¡No llega! ¡Venga! ¡Mmm! ¡Venga! ¡Venga, mira, mira! ¡Venga, mira! ¡Venga, mira! ¡Venga! ¡Venga, mira! ¡Venga! ¡Oh, esa perderá aquí! ¡Venga, mira! ¡Venga, puta madre dios! ¡Venga, mira, mira! ¡Venga, puta madre dios! ¡Venga, puta madre dios! ¡Oh, yeah! Vamos a darle a listo a ver si me mete en otro partido A ver si echamos un par de partiditos y ya está Dejamos aquí el vídeo Vamos a ver si encuentra alguien Al no ser competitivo Con que encuentre una persona más Se puede meter la IA Vale, ya he encontrado aquí a dos más A ver si ganamos este Por lo menos traer una victoria Estoy con la alergia No hay militos Destornudas ¡Muy bien! ¡Venga, la letra es mi propio! ¡Venga, la letra es mi propio! ¡Venga, la letra es mi propio! ¡Venga , la letra es mi propio! ¡Venga, la letra es mi propio! ¡Venga, la letra es mi propio! ¡Está bien hay que ver la que no ya puede estar eso hay que verla Es que, por ejemplo, es difícil, porque... Entonces, eso va... ...es con el suelo. Venga, venga. ¡Uhhh, mierda! ¡Uhhh, mierda! ¡Una canasta! ¡Una canasta! ¡Mmm, qué pena! ¡Querda! ¡No, no, 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 no! ¡Uff! ¡Oh, al aro! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Uhhh! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya! ¡Joder, macho! ¡Otra! ¡Y tiene dos mierda esto! ¡Dios! ¡Una puta ruina! ¡Oh, no! ¡Me pasa esto! ¡Me pasa por salir con él! ¡Por el turbo! ¡No hay que salir por el turbo! ¡No hay que salir por el turbo! ¡No, hombre! ¡Una canasta, por lo menos! ¡Una canasta! Si nadie la saca... ¡Sacadlo! ¡Ese p***** va a ser reventada! ¡Ese p***** va a ser reventada! ¡Le sacado en diez! Oh no Ahora que no, una mira ahí que entra. Buena y salgada. Joder. Muy currada, muy currada está la actualización. Tomo una copa sin caña. Mierda, mierda, mierda. Eso siento. Oh, qué bueno, qué bueno. En la 1 vamos un minuto de tiempo. A ver si empatamos. Ay, Dios. Qué sufrimiento. Este juego es amor-odio, eh. Me encanta, pero... Ay, no, que he salido con él. Me encanta, pero a la vez. Cuando se pone, hijo de puta, el juego que pierdes y nada más perder. Es odioso, tío. Si hubiera el CD en físico, lo destrozaba. Vamos. Empate. Eso es lo que tiene el juego, que te cambia el partido en... ...en 15 segundos. En el 1-18 y vamos 2-1. Y en el 1-0-3, 2-2 en 15 segundos. Para que veas. Oh, mierda. He saltado todos. Demasiado. Ay, joder. Ojo, ojo. No, mierda. No, mierda. No, mierda. No... No, mierda. Noooooooooooo. ¡Hasta la próxima! ¡No, no, no! ¡Que no entre! ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Venga, confi! ¡Venga, confi! ¡Venga, confi! ¡Venga, confi! ¡Venga, confi! ¡Uff! ¡Lo han tenido! ¡Lo han tenido ahí! ¡Dios! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Mira él! ¡Ahí lo había dado que hubiera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Joder! ¡Le ha dejado a huevo! ¡Ah! ¡Mierda! Bueno gente, pues este es el nuevo modo Espero que os haya gustado Aquí la NBA en Rotterling Así que nada, como siempre Dale a like si te gustó Suscríbete si aún no lo estás Y nos vemos en la próxima ¡Hasta luego! ¡Adiós!